Quizás los nombres de Xela González y Josarean Fernández no son conocidos entre los pequeños cienfuegueros. Para ellos pueden representar otra pareja común, con trabajos, obligaciones, una familia que cuidar. Y están en lo cierto. Comparten el amor del hogar, pero también el respeto y la pasión por el arte del clown. Yexela o Xela, Josarean o Xopete, tan geniales y diferentes, tan inquietos y soñadores, volvieron al escenario acompañados por el mejor de los públicos para presentar el documental Tomados de la Mano. El sueño llega, la idea de tener amigos, eso es importante, para que los niños sepan cuán importante es tener amigos, muy, muy importante. Y bueno, se los presentamos a la asociación Hermanos 6, la asociación tuvo a bien entregarnos una beca de creación y a partir de ahí pues comenzamos a soñar el proyecto que hoy se está materializando. Este material es un regalo para la ciudad de San Juan y para Cuba. Queremos que esto sea un material de consulta, un material de inspiración para todos aquellos que defienden, que gustan y apasionan el arte del clown. Audiovisual realizado por la productora y estudio fotográfico Nuevas Luces, que en tres partes narra el desarrollo profesional y humano de estos artistas, que a decir de los asistentes, representa una muestra que entrelaza sentimientos de alegría, lágrimas, reconocimiento y admiración. La realización de este documental, que creo que aunque Nuevas Luces, Michelle y Sopérez han estado juntos por casi tres años, nos ha acercado increíblemente y ha estrechado los lazos como familia de una forma mágica. Me enorgullece tanto y lloro con cada presentación de ellos, por haberlos visto crecer, por saber que se realizan como mayasos. Yo les decía ahorita, vine a ver un documental sobre mayasos y creí que venían a reírme. Yo venía de llorar, porque me emociona muchísimo. Gracias a ustedes. La entrega contó además con la exposición fotográfica de Yohandi Sánchez, primera del artista visual cienfueguero, que a través de su lente captó la esencia del arte del clown mediante las ocurrencias de Chopete. Gracias, José, gracias, Gensela, por permitirme mostrar mi poco arte, mi poco arte con ustedes. Chela y Chopete, tomados de la mano, continuarán brindando su arte, su amor. Seguirán haciendo reír a grandes y chicos, cumpliendo sueños, regalando alegrías como dos amigos eternos. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Grobero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.